La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta En un documento dado a conocer esta tarde, se indica que el Juzgado II de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra de Efraín Picasso Pérez y Otón Nazariega Segura, dos de los maestros pertenecientes a la sección 22 de la CENTE. Efraín Picasso Pérez es presunto responsable de participar en la toma de gasolineras y casetas de peaje, así como de las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, donde fueron sustraídos equipos de cómputo y papelería. Es también investigado por dirigir a aproximadamente 150 personas del Sindicato de Maestros del Frente Popular Revolucionario, así como de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en lucha, para desalojar instalaciones del Consejo Distrital 04, con cabecera en Tlacolula de Matamoros, resguardado por personal militar. Por otra parte, Otón Nazariega Segura está presuntamente vinculado con la toma del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Santa Cruz, Jocotlán, donde hubo daños materiales, así como de las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex del municipio de Santa María del Tule, y con el robo de libros de textos gratuitos y daños a instalaciones militares. También encabezó la marcha denominada Pies Cansados, que partió del Instituto Estatal de Educación Pública al Zócalo de la Ciudad de Oaxaca en contra del pasado proceso electoral. Como parte de su jornada de movilizaciones, maestros de la Sección 22 arribaron esta tarde al Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, donde arrojaron por segunda ocasión huevos al Palacio de Gobierno, ante la mirada atónita de propios y turistas. Los elementos de seguridad que resguardan la entrada recibieron el relleno de los huevos que eran arrojados cada vez que los mentores gritaban consignas en contra del mandatario oaxaqueño Gabino Cue Monteagudo. Lo anterior, para exigir la libertad de los profesores Roberto Abel Jiménez García, Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Juan Carlos Orozco Matus. Por otra parte, Gabino Cue Monteagudo advirtió que la Gendarmería y Policía Estatal están preparadas para disuadir a quien intente boicotear la evaluación educativa. Reiteró que la reforma en Oaxaca se aplica con todos sus componentes, y ante la próxima evaluación sostuvo que autoridades estatales y federales garantizarán la seguridad para que quienes intenten boicotear los exámenes sean retirados. Informó para la Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.